A pedido de Mafalda, a pedido de Mafalda. Mafalda te quiere, a vos. Sí, pero viste, a mí. La referencia. Pero bueno, gente, momento de la información que no le interesa a nadie, pero de todas maneras la vamos a compartir con ustedes. Atención, porque voy a adelantar cómo va a ser el segmento. Vamos a hacer dos espectacosas y después en la tercera tiene que ver con una etapa en la que entramos. Vamos a hablar de Mercurio Retrogrado, chicos. ¿Qué Mercurio? ¿Mercurio? Ya vamos a hablar de eso, pero debo una noticia con un término específico que fue la palabra trío, que todos me dijeron, al final nunca nos dijiste nada de eso. Sí. Entonces se la traigo, sí. Pero esa es la segunda. Vamos con la primera que tiene que ver con... La primera. La primera. Tiene que ver con, viste que confirmaron el romance de Tine Stoessel y Rodrigo de Paul, lo han confirmado. Bueno, aparentemente recuerdan todo el mejunje, el lío que se armó con la china. Con la china Suárez y demás. Bueno, aparentemente antes de Tine, Rodrigo de Paul se habría visto con la china Suárez. ¿Recuerdan cuando ella mandaba esos videos que había un par de jugadores en los que había caído? Bueno, me parece que lo dijimos en su momento que era Rodrigo de Paul. Él ya estaba mal con su mujer. ¿Recuerdan? Creo que fue diciembre, noviembre, donde circularon a quienes les había enviado este video. Bueno, ahí aparentemente habrían pasado cosas. Se amaron. Pero esto lo dice Maite. Se amaron. Se amaron. ¿Quién es Maite? Maite Peñoyori. Bueno, es una de las periodistas de Ángel Lebrito. Lo que ella decía es, me están escribiendo, es una persona del entorno de Rodrigo. Le pregunté si estuvo con la china y me dice sí, dos veces por lo menos confirmado. Hubo uno en Madrid y la otra en Buenos Aires, en Ombú. Yo no sé si Ombú es un hotel, debe ser, un hotel. Es del hermano, atención esto porque te podés confundir. ¿De quién es el Ombú? Que no sabemos bien qué es. De La Pampa. Supongo que es un hotel. Es del hermano, atención con esta, a ver si me siguen. Es del hermano del representante de Rodrigo de Paul, que es el marido de Aileen Becharak. No entiendo nada. El hermano del representante. Para ser mi mamá cuando dice, ¿sabés quién es este tipo? Este es el primo de la abuela, de la hija que te saludó a vos en el casamiento de Tripa. Algo así. Yo no me acuerdo quién es Tripa, imagínate. Bueno, en este lugar donde se vieron la china y Rodrigo de Paul, es del hermano del representante de Rodrigo de Paul, que justamente es el marido de Aileen Bechara, que es una vedette, una bailarina conocida. Pero bueno, un dato ese que no le interesa a nadie. Pero bueno, fueron en grupo y se habrían quedado solitos después de ellos dos, es lo que habían dicho. Lo que pasó con esto es que la china suárez en ese momento tiene una confusión ahí con Nico Furtado. ¿Recuerdan? Sí. Que después Nico Furtado se va con Esther Espósito, que es divina. Bueno, aparentemente a Rodrigo de Paul en ese momento estaba hablando con la china y con Tini. Mirá vos el target de Rodrigo de Paul. Y no le gustó que se diera a conocer tantas cosas de la china, entonces es como que le empezó a gostear. Sería el Gostin, le clavó el Gostin y no prosperó eso. Habría sido ese el motivo. Pero bueno, ahora está con Tini y Tini, 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 la nena de Argentina. Esa es María Becerra. Pero bueno, le mandamos un beso entonces a Rodrigo de Paul, que nos está mirando seguramente. Pasamos a la próxima y ahora sí, lo prometido es deuda. Bueno, yo había dicho trío. Bueno, acá está. Janina Latorre rememora la noche en que el polaco la invitó a hacer un trío con Silvina Luna. Ahí estamos. Polar. Ahí estamos. Bueno, no, no, no. Bueno, yo dije trío y dije, ay, ¿qué pasó? Bueno. Estos eran, al final, tanta ilusión. La torre no la tiene, siempre seca la torre. Siempre dice lo mismo. El humor. Al final no se dio, ¿por qué? Porque la torre mucho zaraza, zaraza, pero después a Ruguetti. Esto pasó, ahí está, muy rápido. Esto pasó con Ángel de Brito. Él estaba haciendo referencia al polaco y le dice a Janina que él, le dice, vos Janina tendrías que subirte a la camioneta con él. Y ella responde, si me subo a una camioneta con el polaco, terminamos en un hotel, dice Janina Latorre. Pero ahí empezaba y luego cuenta la experiencia que en una noche, en una fiesta, él estaba en pareja con Silvina Luna y se acerca y le ofrece hacer un trío. Y ella le dijo que no. Ella en ese momento... No, polaco, no. Claro, le dice que no, no sé por qué. Dice, yo me venía haciendo la canchera en LAM, que me gustaba el polaco, que le daba y demás. Pero al final soy muy módulo. Porque en una fiesta del bailando, con todos los participantes, yo estaba ahí con mi bailarín y él se empezó a acercar cada vez más hasta que se pone al lado mío y como chicaneando y demás, me dice, ¿nos vamos? ¿Nos vamos los tres? Y ella arruguetí. Ella no aceptó. Arrugó. Bueno, pero bueno, es el trío frustrado de Janina Latorre. Puro bla bla, exactamente. Es puro bla bla. Pero bueno, esa es la palabra trío tan... Chicos, yo no puedo creer que no me la hayan dejado pasar. Pasó el fin de semana. Pasaron muchos días y ellos quedaron ahí como... Sí, pero se supone que no era tan importante, porque si no vos nos hubieses contado algo. Vos no estabas muy entusiasmada tampoco con el tema. ¿Cómo que no? Me acuerdo que me dijiste, adelanto. Una palabra de adelanto, trío. Dije, oh. Y al otro día me preguntaron por eso. Ah, claro, pero que vos no te mostraste muy bien. Mirá, ¿sabés de quién se trata? ¿Te enteraste? No, bueno, quería crear expectativas. Claro, yo no puedo decir que en el corte no les puedo decir qué pasó. Chicos, por favor, por favor.